Desde la Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda nos encontramos desarrollando proyectos de ejecución de reposición de alcantarillado en las zonas rurales. En esta oportunidad nos encontramos en el sector de Matapalo, donde hemos venido instalando más de 500 metros lineales de tubería y en esta oportunidad nos encontramos en el Callejón Norte, donde se encuentra haciendo el proceso de conformación de la vía. Estamos haciendo cierre de los tres puntos donde estamos ejecutando obra y esperamos en las próximas semanas dar cierre a esta importante intervención. En el año pasado, cuando estaba la tubería vieja, se nos devolvía mucho el agua. Cuando llovía mucho, se nos devolvía el agua y se nos salía por todo el Callejón. Pero ahora que ya pusieron la tubería nueva, pues ya no hemos tenido ese problema.